Juan Gabriel cambió de opinión y no reaparecerá en diciembre sino hasta el próximo año, aseguró el ex-manager del cantante, Joaquín Muñoz quien sostiene que el divo de Juárez está vivo. Durante una entrevista para el programa Al Rojo Vivo, Muñoz afirmó que sigue en contacto con Juan Gabriel y que el músico le pidió que hablara con los medios de comunicación para planear su regreso, el próximo 7 de enero, fecha en la que supuestamente celebrará su cumpleaños. Nunca afirmó que volvería el 15 de diciembre, yo nunca he dicho que el día 15 va a aparecer, dije que a partir del 15 de diciembre. A lo mejor el día 7 de enero, que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios y dijera a ver si quieren hacer ese día el Día Internacional de Juan Gabriel porque en México no hay, entonces que fuera el día 7, el día que nació y reaparece, indicó el ex-representante, después de morirse por dos años. Juan Gabriel regresa a los escenarios para ofrecer un concierto espectacular en la plancha del Zócalo Capitalino, donde dará inicio a su Tour Mundial Resurrección, indica uno de los eventos que cuenta con casi 4.000 personas confirmadas y 15.000 interesados.